Con la participación de más de 600 personas en los distintos talleres que realiza el IND en la ciudad de Punta Arenas, se realizó el lanzamiento de los nuevos programas de actividades deportivas del año en curso. La actividad, realizada en el Parque María Betty, incluyó mini-maratones, baile entretenido, entre otras actividades. Además contó con la participación de 16 establecimientos educacionales, todos unidos por la misma causa, la cual es difundir el deporte y la vida sana por todos los rincones de la región. Bueno, lo que se trata es el lanzamiento oficial de todos los programas que tenemos en los distintos segmentos para desarrollar la actividad física constante y el deporte. Nosotros trabajamos con distintos grupos etarios, lo hacemos desde más temprana edad, estamos hablando de los establecimientos educacionales, también tenemos un segmento para los jóvenes a través del programa Jóvenes en Movimiento, tenemos un programa muy potente que se ha consolidado con una gran cobertura que corresponde al programa Mujeres y Deporte, donde participan todas las dueñas de casas en general y también se ha incorporado la tercera edad a través de un segmento específico para ello. A partir del 2011 estamos trabajando con el adulto mayor. Adicionalmente a eso tenemos programas de senderismo, tenemos programas focalizados con recintos militares, tenemos programas en gendarmería, de tal manera que la oferta que ha tenido nuestra institución en el último periodo ha sido significativa. La actividad contó con la presencia del jefe de la División de Actividad Física y Deporte, Jorge Silva Borques, el cual indicó que con las actividades del IND se busca incentivar la vida sana y la actividad física. Primero que nada, incentivar a la gente a la práctica de la actividad física y deportiva. O sea, tenemos un desafío grande como país, como decía el director, de duplicar a la gente que hace actividad física y deportiva. Iniciar estos programas en esta región nos permite consolidar los programas que estamos desarrollando, consolidar la cantidad de beneficiarios que estamos desarrollando a lo largo de todo el país, que estamos pasando de 600 mil a 1.300.000 beneficiarios. Por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo gigante con respecto al tema de los programas y la oferta que le estamos entregando a nuestra gente. De esta manera, se inició el lanzamiento de los programas del IND para este año en curso, con un marco de más de 600 personas en el Parque María Betty, entre ellas jóvenes, adultos mayores y alumnos de los distintos establecimientos educacionales, todos ellos enfocados en realizar una vida sana y por sobre todo difundir el deporte como un hábito en los magallánicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!